Anderchel y Kerem Bursin desvelan el miedo que tienen como pareja. La pareja está pasando unas fantásticas vacaciones en Turquía. Anderchel y Kerem Bursin son una de las parejas de moda de Turquía, y también de España, gracias al éxito del Office in the Air, la serie en la que se conocieron y enamoraron. ¿Qué es lo que les preocupa a estos populares intérpretes? Una actriz en sus redes sociales, Ander y Kerem se han comprado unas pulseras a juego a modo de protección. Anderchel y Kerem Bursin, juntos de vacaciones en Mugla. Antes de volver al trabajo, Ander y Kerem están pasando unas románticas vacaciones en Mugla, una bonita ciudad situada al suroeste de Turquía. La pareja se encuentra alojada en un hotel de lujo en el que están disfrutando de buena gastronomía, de la piscina y de, por supuesto, un maravilloso tiempo juntos. Deja que el tiempo se detenga aquí, ha escrito la joven en una de sus últimas publicaciones. Está claro que están pasando unas increíbles vacaciones. Gracias. 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 Gracias.